No solo no basta con enfrentarlos, como sucedió históricamente en su capacidad operativa. Combatirlos fundamentalmente en la vertiente financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Entonces es la inteligencia para el combate financiero y la inteligencia y la investigación para judicializar y llevarlos ante la justicia.